Asalto en pleno Puente de la Amistad, ya estamos con Rosana Villalba en Ciudad del Este para que nos brinde mayores detalles y ya vemos el video del momento exacto en el que son reducidos estos turistas argentinos en pleno puente, en la pasarela del Puente de la Amistad. Rosana, adelante. Sí, asimismo, este hecho ocurrió el sábado y fue filmado por un automovilista que en ese momento pasaba también sobre el Puente Internacional de la Amistad y las víctimas están en la franja peatonal como se ve y de acuerdo a la denuncia presentada por los dos jóvenes, les interceptan, uno de ellos salta a la valla de protección y pasa al área peatonal y a punta de un arma, les obliga a la pareja a entregar el dinero que traían para realizar sus compras. Las víctimas son argentinos que venían efectivamente a Ciudad del Este para realizar algunas compras de acuerdo a lo que relataron y fueron despojados de 220 dólares americanos a más de 2.000 pesos argentinos. Las víctimas están identificadas como Román Antonio Utschal y Gloria Estela Benítez, su pareja. Aparentemente ellos circulaban a bordo de una motocicleta que también fue registrada por un testigo y a partir justamente de estos datos que fueron hilando los policías, accedieron a la fotografía del mismo y él fue reconocido. Según las víctimas, este sería Juvenal Barreto Ayala, un hombre residente en Ciudad del Este. ¿Paraguayo? Paraguayo, exactamente. ¿Con antecedentes, Rosana? No tiene antecedentes de acuerdo al informe preliminar que tienen. Esa zona es área de dominio o está bajo responsabilidad de personales de la Marina que en ese momento al menos no estaban en las inmediaciones según los testigos porque habitualmente ellos realizan su recorrido en el área que corresponde allá a territorio paraguayo a pie. Pero en ese momento no estaba ningún uniformado de la Marina y los asaltantes pudieron huir del sitio sin mayor dificultad. Gracias.